... Tras los múltiples allanamientos realizados el jueves pasado en la Villa 31 de Retiro, el fiscal federal Jorge Dilelo encabezó una recorrida por el barrio. El representante del Ministerio Público Fiscal visitó los lugares en los que se almacenaban y comercializaban estupefacientes y que tras el allanamiento permanecen clausurados. Lo que queremos es tomar un cuadro de situación porque la fiscalía entiende a partir de una enorme cantidad de pequeñas causas que se fueron formando que la respuesta para derrotar al narcotráfico es la ocupación del territorio. Hay lugares que por diversos motivos, pero sobre todo por falencia del Estado, en las organizaciones narcocriminales se han hecho dueñas del territorio y parecería que fuera un Estado dentro del Estado. Participaron además el titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia de la Procuración General, Julián Aksat, y representantes de diversos ministerios de la Ciudad y la Nación y de la Policía Federal Argentina, que encabezó los procedimientos de la semana pasada. Jorge Dilelo impulsa que los espacios que fueron allanados y hoy se encuentran clausurados sean recuperados para implementar actividades sociales. Con esta tarea que recién empieza hemos hecho primero la parte de seguridad, allanar, detener lo que pudimos detener, y ahora empieza la segunda parte que es llegar con el Estado a brindar asistencia social, laboral, sanitaria, a los lugares humildes, donde la mayoría de la gente no es criminal o delincuente, sino humildes trabajadores argentinos que se rompen lomo diariamente para traer el sustento para su familia. Gracias por ver el video.